De nada, buenos días. Vamos a dar comienzo a este webinar en el que vamos a estar hablando de IBM Cloud Path for Data, lo que es la plataforma de análisis y inteligencia artificial de IBM. En primer lugar, daros la bienvenida. Me vais a permitir que os tutee a todos. Espero que estéis todos bien y presentarnos. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR, del grupo Integra, y dentro de lo que sería nuestro área de soluciones software, en la que tenemos un área específica de data en el que abordamos esta tipología de proyectos. Y me acompaña Jorge Sanz, que es nuestro director del departamento de este área de analítica. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar, como siempre os comentamos, la sesión se está grabando ya, para que si tenéis algún tipo de problema, os tenéis que ausentar, os entra alguna llamada o tenéis que salir de la sesión, no os preocupéis. Luego enviaríamos posteriormente la grabación del mismo y también nos enviaríamos lo que es la presentación, que vamos a hacer una primera parte de presentación y luego una parte un poco más de explicación de lo que sería la solución. También comentaros que activamos lo que es tanto la zona de chat, por si queréis también ahí comentarnos algún tipo de problema que os pueda surgir, intentaríamos resolverlo. Y también la zona de preguntas. En la zona de preguntas os animamos a que si tenéis algún tipo de pregunta durante el transcurso del webinar, el webinar más o menos durará unos 45 minutos, bueno, pues os animamos a que nos lo vayáis indicando en esta zona. Intentaremos a la finalización del webinar, pues responderlo y si no, bueno, pues como queda ahí grabado, pues os lo contestaremos, ¿de acuerdo? Así que, pues eso, lo he dicho, bienvenidos y espero que, bueno, pues ahora lo que os vamos a contar en este poquito, pues por lo menos os sirva para empezar a entender la potencia de esta plataforma y el porqué de la misma. También, como siempre hacemos, bueno, nada, simplemente por si no nos conocíais, una pequeña, os dejamos aquí una pequeña presentación de nuestra compañía, un poco una serie de datos, tampoco quiero hacer presentación corporativa, simplemente, bueno, pues que sepáis que llevamos más de 30 años en mercado, somos más de 600 personas en toda España y somos una consultora con una, vamos a decir, una doble visión tecnológica y estratégica, ¿no? Y dentro de todo lo que sería el porfolio de servicios o de propuesta de valor que estamos dando a nuestros clientes, como veis, pues bueno, tenemos distintas áreas de actuación y una de ellas es todo lo que se refiere a data, inteligencia artificial, todo lo que es gobernanza de datos, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que sería todos los partners con los que estamos trabajando, pues como veis, somos all business partners de IBM y por eso nuestra idea es hoy contaros la potencia que tiene esta plataforma que vais a ver a lo largo de hoy. Bueno, aquí os dejo simplemente, pues bueno, más certificaciones, experiencia, etcétera, etcétera. Como tendréis la presentación, lo podéis ver con un poquito más de tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, vamos al lío, ¿no? Como decíamos. Aquí simplemente una parte, antes de cederle ya el testigo a Jorge, una parte más inspiracional, ¿no? Al final, un poco lo que os queremos transmitir con esta presentación es que creemos que es importante que las organizaciones adopten o vayan hacia un paradigma o hacia un planteamiento, una estrategia que llamamos data driver, ¿no? Vemos que en la actualidad hay distintas empresas en las que, bueno, pues las, vamos a decir, las catalogamos, ¿no? En como en distintas, vamos a decir, en estas distintas cajas que vemos aquí. Los que son, vamos a decir, data reticentes, ¿no? Los que son resistentes al cambio, los que ven que, bueno, lo tienen todo solucionado, que no quieren evolucionar, ¿no? Los que sí que ven que son, vamos a decir, que ven que los datos son importantes, que hay que analizarlos, pero que, bueno, pero que están a lo mejor, bueno, pues más centrados en, que no están orientados a que realmente tienen que recopilarlos, que analizarlos, que tienen esa calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos a lo mejor otra categoría de empresas o de organizaciones en las que llamamos los data guiados, ¿no? En los que sí que analizan y extraen conclusiones, ¿no? Y que de alguna forma intentan aprender de sus errores, ¿no? A partir de ahí tenemos ya los siguientes niveles, ¿no? Los que serían los data expertos, en los que ya sí que analizan toda la información que pueden conseguir y de una forma mucho más estratégica e intentando ver por qué están pasando lo que están viendo de los datos que están obteniendo y intentando ver, bueno, pues, bueno, pues ver el por qué, ¿no? Y evidentemente a donde tenemos que llegar es hacia un modelo o hacia una estrategia data driving, ¿no? En la cual, como ponemos aquí los datos, es el centro o lo que forma la parte de lo que es la cultura a nivel empresarial para que de alguna forma podamos hacer preguntas y que los datos nos puedan resolver esas preguntas de forma real y garantizada, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia ese tipo de organización, hacia ese tipo de estrategia y eso al final... Ahora, no se me ha pasado la página, perdonad. Y, al final, queremos poner aquí una serie de tips, ¿no? O de datos que estamos viendo, ¿no? El hecho de que haya, bueno, pues, un volumen muy alto de empresas, ¿no? De organizaciones en las que están apostando, ¿no? Por construir una estrategia basada en datos, pero que muy pocas de ellas lo van a conseguir. Es decir, lo que se está viendo es que sabemos o vemos que las empresas se están dando cuenta que tienen que ir hacia este tipo de estrategia en el cual el dato está en el centro para poder tomar decisiones de forma realista y garantizando la veracidad de los datos, pero que no todos lo van a poder conseguir, ¿no? Y lo que luego nos preguntamos es qué tenemos que hacer, ¿no? Para poder, bueno, pues, tener éxito en esta necesidad que es tan importante para las empresas, ¿no? A partir de ahí es cuando queremos empezar a presentar lo que sería nuestra... esta solución. Le voy a dar ya paso a Jorge para que os vaya un poco contando las bondades de este planteamiento y el por qué entendemos que hay que ir hacia este tipo de tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Iván, por la introducción, ¿no? Como muy bien nos comentaba Iván, ¿no? Todas las compañías, ¿no? Ahora estamos pensando que queremos ser data driver, ¿no? Que queremos tomar nuestras decisiones basadas en datos y datos que se puedan verificar, ¿no? Pero, claro, ¿qué nos ocurre en las compañías? ¿Qué retos nos enfrentamos por los cuales no somos capaces de conseguir esa estrategia data driver, no? Bueno, pues, el principal reto que nos encontramos es la proliferación de datos dentro de las organizaciones que además almacenamos en diferentes ubicaciones y diferentes formatos, ¿no? Cada vez más, para responder a esas preguntas que queremos responder, necesitamos tener accesibles muchísimos más datos de los que actualmente analizamos, ¿no? Esta encuesta, ¿no?, del MIT nos dice que las compañías únicamente estamos analizando el 0,5% de los datos que tenemos disponibles, ¿vale? Por lo tanto, uno de los primeros retos para conseguir ser data driver es, bueno, analicemos y obtengamos información y valor de todos los datos que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Por otro lado, la poca calidad y confianza que se tienen en los datos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque el 80% del tiempo de alguien que trabaja con datos en la compañía lo está dedicando a limpiarlos, entenderlos, encontrarlos, integrarlos, etcétera. O sea, cuando dedicamos el tiempo a eso y no dedicamos el tiempo al análisis, a la extracción de insights, a la extracción de valor de esos datos, lógicamente confiamos menos en ellos, ¿vale? Además, el 91% de las organizaciones no los estamos utilizando, ¿vale? De una manera eficiente, ¿vale? Nos cuesta tanto procesarlos, modelizarlos, etcétera, que no somos eficientes en el trabajo con nuestros datos. Y, por supuesto, temas de seguridad, ¿vale? El acceso no autorizado a datos cada vez tiene un mayor impacto en las organizaciones, ¿no? Cada vez más tenemos noticias en nuestro día a día donde nos hablan de accesos indebidos a datos, que son publicados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese miedo, ¿no? A explotar esos datos y a ser capaces de trabajar ese gran volumen de datos que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? El tercero de los retos es que cada vez más los usuarios, ¿vale? De nuestras organizaciones nos demandan otra tipología de análisis. Cada vez más las organizaciones estamos necesitados de técnicas de machine learning, inteligencia artificial, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra población, digamos, de usuarios dentro de las organizaciones está cambiando. De esos usuarios eventuales que hablamos, que estamos hablando de que puede ser el 90% de nuestra plantilla, que son consumidores de datos o exploradores de datos, es decir, gente que o consume un dato o, como mucho, explora un poco más allá de ese primer dato que se le ofrece, ¿no? Pero cada vez más las organizaciones estamos incorporando usuarios más avanzados del trabajo con datos, analistas de datos, científicos de datos, etcétera. Y a estas personas, a estos empleados, tenemos que darles las herramientas para que sean capaces de explotar todos los datos que veíamos con anterioridad, ¿no? ¿Cómo podemos abordar? ¿Cómo podemos abordar estos tres retos fundamentales que recuerdo que es el gran volumen de datos, la confianza y la calidad del dato y los nuevos análisis que vamos a hacer dentro de las organizaciones de estos datos? Lo primero, necesitamos herramientas que nos permitan cumplir, digamos, con estos puntos. Lo primero, disponibilidad de datos correctos y los necesarios para la toma de decisiones, lo que llamamos la única verdad. Tenemos que tener un sistema que nos permita, en un lugar centralizado, en un lugar gobernado, en un lugar gestionado, tener los datos correctos y necesarios para tomar decisiones. El autoservicio de la información, ¿vale? Cada vez más estamos oyendo, ¿no? Autoservicio, yo me lo guiso, yo me lo como, etcétera. La gente se conecta a los orígenes de datos, les dan un acceso a la base de datos, se traen los datos, ellos se los manejan, se los trabajan, etcétera, etcétera. Y obtienen los resultados, ¿vale? Ese autoservicio ha llevado a esas situaciones de disparidad de datos, impactos en los sistemas transaccionales, silos de información, reinvención de la rueda, ¿vale? Ese autoservicio está muy bien, pero hay que ver, perdón, a qué nivel debemos incorporarlo dentro del ciclo de vía del dato de nuestra organización, ¿vale? Y por otro lado, debemos cada vez más abordar esos proyectos de integración de datos más allá de proyectos de integración de sistemas, ¿vale? Es decir, necesitamos una tecnología que me permita integrar datos cada vez más, no integrar sistemas, no hace falta el hecho de que yo integre mi CRM con mi ERP, y lo que necesito es integrar los datos que existen por debajo, ¿vale? Además, como decíamos, este gobierno del dato, ¿vale? ¿Cómo definimos esos propietarios del dato, que sean los que nos garanticen la calidad del dato? La seguridad en la autorización y la autenticación, el mantenimiento, la frecuencia de actualización, ponernos a disposición de la organización, debemos gobernar esos datos que van a ser autoconsumidos, ¿vale? Por los usuarios más avanzados de la organización. ¿Cómo Cloud Pack for Data nos va a ayudar, ¿no? A estos retos, ¿no? Que nos plantea la tecnología y nos plantea el mercado en el día de hoy? Pues a través de lo que se denominan las plataformas de datos. Cloud Pack for Data, ¿vale? Se integra dentro de lo que se denominan los Cloud Pack de IBM. Hay varios de ellos, tenemos por Application, por Integration, por Automation, por Security, etcétera, etcétera. El que nos vamos a centrar hoy es en el Cloud Pack for Data. Cloud Pack for Data, en el fondo, es una plataforma de datos que nos va a permitir cubrir el ciclo de vida completo desde que capturamos un dato en su origen hasta que un usuario obtiene valor de ese dato. Lo visualiza en una aplicación, lo visualiza en un cuadro de mando, obtiene un modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por entender un poquito más en detalle qué es el Cloud Pack for Data, podemos dividir las tres principales funcionalidades que tenemos serían estas tres. Primero, está basado en una arquitectura basada en microservicios. Como sabéis, IBM compró Red Hat hace unos años, fue una de las mayores compras a nivel de tecnología, ¿vale? Y lo que está utilizando es OpenShift, que es ese producto para la gestión de microservicios, dockers, contenedores, etcétera, etcétera. Entonces, basada en OpenShift, vamos a tener una plataforma cuya arquitectura está basada en microservicios, con cargas bajo contenedores. Lo que está haciendo IBM, una estrategia de verdad muy interesante, es contenerizar todo su software. Todo el software que IBM lleva más de 100 años generando, lo que están haciendo es convertirla en dockers. Y esos contenedores los vamos a poder desplegar sobre Cloud Pack for Data. Y además, es una plataforma multicloud, ¿vale? Lo podemos tanto desplegar en cloud públicas, como en la propia de IBM, o en Amazon, Microsoft, Google, etcétera. Como en entornos on-premise, ¿vale? Nos va a permitir tener ese multicloud para distribuir lo que sería la carga, ¿vale? Como decíamos, se basa fundamentalmente en los contenedores, en los conceptos de contenedores, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, simplemente una pequeña introducción, ¿vale? Del mundo de las máquinas virtuales, en los cuales, digamos, lo que virtualizábamos era el hardware. Y a partir de ahí construimos el sistema operativo, etcétera, etcétera. Para cada uno de los servicios que queremos desplegar, en la estrategia o la arquitectura basada en contenedores, lo que se virtualiza, digamos, es ese contenedor que con un mismo sistema operativo podemos independizar distintas instancias de aplicaciones, ¿vale? Es decir, una forma muy rápida, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos va a permitir, en este ciclo de vida que comentábamos, ¿no? Del dato. Primero, nos va a permitir recopilar y conectar y acceder a todos los datos que tengamos dentro de nuestra organización. Más allá de conectarnos, nos va a permitir, perdón, gobernarlos, ¿vale? Para facilitar cómo encontrar los datos, cómo relacionar esos datos con mi negocio, cómo gestionarlos, la seguridad, etcétera. ¿Cómo vamos a ser capaces de procesar esos primeros datos? Vamos a preparar los datos para que ese 80% que decíamos que dedicamos al procesamiento de los datos, reduzcamos al máximo el tiempo que dediquemos y reutilicemos. Es decir, si yo ya he procesado mi tabla de pedidos, ya la tengo hecha, ya la tengo preparada. No tengo que hacerlo en cada proyecto que quiero extraer información sobre pedidos, no debo de conectarme a los mismos orígenes, etcétera. A partir de ahí vamos a ser capaces de modelar cómo extraemos información extra de esos datos, ¿vale? Que hemos incorporado en nuestra plataforma. A partir de ahí, cómo productivizamos, cómo industrializamos esos modelos. Cómo una vez generado ese modelo, cómo lo ponemos a funcionar, cómo lo podemos poner a trabajar para que nos dé ese valor añadido a nuestra organización. Y, por supuesto, cómo somos capaces de crear aplicaciones de análisis dentro de la misma plataforma, pues desde cuadros de mando, desde aplicaciones que podamos desplegar, etcétera. Sin salir de la plataforma vamos a ser capaces de analizar esos datos, esos modelos, etcétera. Todo esto es lo que nos va a ofrecer Cloud Pack for Data en una única plataforma, en un único producto, en un único entorno para que nuestros usuarios, tanto sea un ingeniero de datos, como sea un data science, como sea un business analyst, sean capaces de entrar en un único punto, en un único producto y tener disponible toda la información necesaria. ¿Cuáles serían sus puntos diferenciadores? Ya hemos comentado, el multicloud es capaz de desplegarse en distintas nubes, es modular. Vamos a ver que, una vez que yo tengo desplegado mi Cloud Pack for Data, le puedo empezar a desplegar servicios. Oye, pues quiero utilizarlo más para la ingeniería de datos. Pues voy a desplegarle un data stage, con un Spark, con unos cuadernos, etcétera, etcétera. O no, lo quiero dedicar más a la parte más del gobierno. Pues le meto un knowledge catalog studio, etcétera, etcétera. Ahora le puedo meter distintos productos que voy a ir desplegando con estos contenedores, como decíamos, dentro de mi Cloud Pack for Data. Por supuesto, ya tenemos ciertas capacidades preintegradas. Ya de por sí, Cloud Pack for Data nos da un entorno analítico, unos repositorios de datos, unos procesos de transformación de datos, etcétera. Es abierta y flexible. Vamos a ver que utiliza software estándar, cuadernos, R, etcétera, etcétera, para poder trabajar con nuestros datos. Además, es pensada, es proceso y desde el núcleo a ser colaborativa, para que distintos perfiles trabajen, como decíamos, en el mismo entorno. Con el concepto de proyecto, tanto un data engineer, un data science, un business analyst, todos ellos trabajen en un mismo punto, ¿vale? Y sean una plataforma mucho más colaborativa de lo que suele ser este tipo de colaboraciones entre estos perfiles. Y, por supuesto, escalable. Si hoy en día quiero empezar con la parte de transformación de datos, puedo empezar por allí, pero rápidamente me voy a poder mover hacia el modelado, me voy a poder mover hacia generación de business intelligence directamente contra nuestros datos, etcétera, etcétera. Como decíamos, existen un montón de servicios en este catálogo, muy parecido, digamos, a cómo funcionan las stores, el Apple Store o Google Play, etcétera, en el cual tú accedes, ¿vale? Y ves qué componente necesitas en un momento determinado y eres capaz de desplegarlo dentro de tu Cloud Pack for Data, ¿vale? Tú al final lo que contratas, digamos, es unos cores, unas capacidades de procesamiento que tú puedes ir utilizando con distintos productos o distintos servicios. Aquí tenemos un poco un resumen de estos servicios, ¿vale? Tanto para parte de inteligencia artificial barra machine learning, para parte de analítica, para parte de dashboards, para parte del gobierno del dato, cómo conectamos a distintos orígenes de datos, herramientas de desarrollo, ¿vale? Incluso tenemos ya paquetizadas soluciones de industria, ¿vale? E incluso, pues, temas de almacenamiento. Voy a ver si simplemente porque lo veamos... Sí, se ve, ¿vale? Bueno, esto sería un poco la página donde se van recogiendo, ¿vale? La última versión de Cloud Pack for Data, todos los servicios que podemos desplegar, ¿vale? Como veis, aquí nos aparecen los distintos servicios, ¿vale? Nos va incorporando si están incluidos o no están incluidos, digamos, en la base de Cloud Pack for Data y aquellos que pueden ser comprados de manera separada, ¿vale? Bueno, ya veis, pues, toda la suite de productos bajo Watson, Knowledge Studio, Machine Learning, Discovery, Watson Assistance, para hacer bots. Vale, ya veis que hay un montón de ellos. Watson Open Scale, para trabajar con el ciclo de vida de los modelos, etc. La parte de analítica, con Cognos Analytics, Data Refinery, Data Stage, ¿vale? Ya veis, bueno, no voy a entrar en todos, pero, lo que está basado en la parte de ciplex de IBM para proyectos de optimización, SPSS Modeler, un clásico del trabajo con datos, la parte de dashboarding, gobierno del dato, distintos orígenes de datos, ¿vale? Bueno, ya veis que realmente hay un montón de productos con los cuales vamos a poder, o de módulos que vamos a poder ir desplegando dentro de lo que es nuestro Cloud Pack for Data, ¿vale? Si volvemos un poquito a la presentación, como decíamos, las funcionalidades principales que vamos a cubrir dentro de la plataforma, ya cómo preparamos los datos, cómo los modelamos, cómo los visualizamos y cómo los compartimos y colaboramos alrededor de los datos, ¿vale? Llegamos a la primera parte, la parte de preparación de los datos, ¿vale? Vamos a ver cómo somos capaces de consolidar todos esos datos para tenerlos disponibles en la plataforma, ¿vale? Haciendo el trabajo, digamos, solo una vez, ¿vale? Vamos a limpiar, eliminemos los errores, introduzcamos los datos y las preparemos para inteligencia artificial. Cómo hacemos ese primer descriptivo de los datos para conocer la calidad de nuestros datos. Y, por supuesto, cómo hacemos un gobierno de datos integrado, ¿vale? Cómo soy capaz, un set de datos que yo incorpore, automáticamente lo pueda subir a mi catálogo de datos, pueda linkarlo con lo que son las entidades de negocio, cómo transformo el concepto de tabla a lo transformo al concepto de entidad de negocio, ¿vale? Y somos capaces de gobernar todos esos datos, cómo somos capaces de anonimizarlos para que ciertos datos, ¿vale? El usuario sea capaz de saber que existe una columna dirección, pero no tenga por qué ver los datos en real de nuestros clientes, salvo que le demos los permisos necesarios, por supuesto, ¿vale? Digamos, no somos capaces de cubrir todo el ciclo de vida, desde los catálogos de datos, conectarnos a distintos datos que tenemos en local, en nube, etc. Hacemos ese gobierno del dato. Cómo conectamos esos datos, incluso virtualizándolos. Eso significa que los datos no tienen por qué existir en mi plataforma, solo tengo la descripción, los metadatos de estos datos para que los datos no tengan que duplicarlos y moverlos a lo que sería mi plataforma de CloudPad por data, ¿vale? A partir de cómo hacemos ese refinado de los datos, cómo nos limpiamos, cómo buscamos valores nulos, cómo vemos las distribuciones que tiene nuestro set de datos, etc. Y, finalmente, cómo somos capaces de procesarlos para incorporarlos a nuestra segunda parte, la parte del modelado. Cómo somos capaces de generar esos modelos de machine learning, de inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de la propia plataforma. Vamos a tener un montón de posibilidades de cómo generamos estos modelos. Aquí, en este diagrama, intentamos representar los tres grandes productos con los cuales vamos a poder trabajar la inteligencia artificial dentro de la plataforma. Lo clasificamos en base a la complejidad de uso y la versatilidad, ¿vale? Por ejemplo, el auto AI, que lo veremos ahora un poquito en la demo, es como de una manera automática, en base a un set de datos, a una variable que queramos prever, por ejemplo, cómo es capaz de hacerme un auto AI. Evaluar distintos modelos, evaluar diferentes hiperparámetros, etc. Y de una manera automática, simplemente dándole un set de datos, la propia plataforma me va a dar el modelo con la cura, así con la exactitud que mejor cumpla para nuestros objetivos de previsión, ¿no? De una forma totalmente automática, ¿vale? El siguiente nivel sería Modeler, ¿vale? Lo que era el SPSS Modeler, que como comentaba, lo que han hecho es contenerizarlo y desplegarlo sobre la plataforma, en la cual, bueno, aumentamos un poquito la complejidad, porque ya no es todo tan automático, pero sí que ganamos en versatilidad. Ahí ya podemos elegir, no sé cuántos tipos de modelos tiene, pero 50, 60 tipos de modelos, el tratamiento del dato que se puede hacer, además es muchísimo más profundo, ¿vale? Y nos va a permitir, como decía, aumentar esa versatilidad, aunque es cierto que aumentamos una complejidad, ¿no? En el uso. O el tercer nivel, que es cuando ya trabajamos directamente con cuadernos de Júpiter, tanto en Python como en R, etc., donde tenemos total versatilidad, tenemos la capacidad de desarrollarnos y de desarrollar nuestros propios modelos, nuestros propios tratamientos de datos, etc., donde, lógicamente, aumentamos la complejidad, pero, sobre todo, aumentamos la versatilidad que nos va a dar el sistema, ¿vale? Bueno, y luego la parte de consumo, lógicamente, pues la capacidad de integración con toda la suite de productos de Cognos, que nos va a permitir generar estos cuadros de mando, donde ya desarrollar esa analítica o esos insights de los modelos, de los datos, etc., que hemos desplegado dentro de lo que sería la plataforma, ¿vale? Bueno, si os parece, vamos a entrar un poco en lo que es la demo para que veáis la plataforma, ¿vale? En este caso, lo hemos desplegado... Hago abierto... Lo hemos desplegado sobre el entorno cloud. Yo creo que eso también es importante, ¿no? De hecho, podemos probar la plataforma haciendo un despliegue, en este caso, sobre la nube de IBM, en la cual lo que hacemos es desplegar la plataforma de CloudPad for Data y somos capaces de tenerla ya disponible de una manera prácticamente inmediata, ¿vale? Como hemos dicho, también tenemos la posibilidad de desplegarlo en entornos on-premise, ¿vale? Para utilizarla dentro de nuestra LAN, dentro de nuestra red, etc., ¿vale? Bueno, esto sería el entorno de inicio de lo que sería el entorno de CloudPad, donde vamos a tener, como decíamos, un tema para mí muy importante, y no es que se trabaja en base a proyectos, ¿vale? Al final, cuando trabajamos con datos, lo hacemos en base a un proyecto, ¿vale? Esos proyectos van a tener distintos activos, distintos entornos, distintos elementos que nos van a permitir trabajar con el proyecto de esa manera colaborativa. Vamos a tener distintos usuarios con distintos perfiles que van a acceder a esos proyectos, ¿vale? Y, por otro lado, pues, bueno, pues un poco notificaciones, qué es lo que está pasando en los proyectos, qué es lo que está haciendo mi equipo, etc., etc., para entender, ¿vale? En qué estamos trabajando en cada momento, ¿vale? A partir de aquí, lo que haríamos sería, por ejemplo, entrar en uno de los proyectos, ¿vale? Voy a acceder, por ejemplo, desde aquí, ¿vale? Proyecto analítica, estos son los datos demo, ¿no? Con los que trabajamos. Entonces, estamos entrando en uno de los proyectos que, en este caso, es, bueno, pues, como trabajamos unos datos de compañía de telecomunicaciones para hacer una previsión del abandono, etc. Bueno, esto sería nuestro entorno de Cloudpack for Data. Estamos ya dentro de lo que sería nuestro proyecto. No tenemos tampoco una visión general. Bueno, pues, cuando hemos creado este proyecto, descripción, quiénes son los colaboradores con los cuales estamos trabajando, la actividad que tenemos dentro del proyecto, el número de activos, es decir, el número de artefactos que tenemos desplegados dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Y cuántos colaboradores tenemos, ¿vale? Si vamos a la parte de activos, vamos a ver clasificados por tipología o por categoría los distintos activos que tenemos. Por un lado, tenemos activos de datos, ¿vale? Aquí, pues, ya veis, tenemos distintos CSVs, XLS, podemos tener bases de datos, etc. Aquí, ahora os enseñaremos, tenemos experimentos de AutoAI, Notebooks, experimentos de aprendizaje de Deep Learning, de Decision Optimization, lo que sea, digamos, el CIPLEX, etc. Todos los modelos que podemos generar en cualquiera de estos elementos, al final los vamos a desplegar dentro de nuestra categoría de modelos, ¿vale? Para poder desplegarlos y utilizarlos, digamos, en otros entornos productivos. Cuadros de mando, paneles de control que podamos tener, flujos de modelador, lo que es SPSS Modeler, y flujos de Data Refinery, tratamiento, procesamiento de datos, etc., etc., etc. Bueno, ya veis que es bastante intuitivo, ¿no? Como tenemos clasificados todos los activos, en cualquier momento podríamos añadir, ¿vale? Pues, otro tipo de activo, pues, de datos, de conexión a un sistema, una base de datos, acceder a partir de esas conexiones a generar set de datos, un experimento de AutoAI, un modelado, por ejemplo, de lenguaje natural. Bueno, ya veis que dependiendo de los servicios que yo haya desplegado dentro de mi Cloud Pack for Data, voy a tener distintos tipos de activos que voy a desplegar en mis proyectos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues, tenemos, pues, ficheros de datos. Si yo accedo a lo que sería ese fichero, lo que me va a dar, pues, una previsualización de lo que sería ese set de datos, pues, ver qué columnas, qué filas, etc., tenemos dentro de lo que es el set de datos, ¿vale? Bueno, ahí me cargará. Ahí, bueno, pues, ya veis un poco cómo son los datos que tengo en este set de datos. Si quiero empezar a trabajar ya con los datos, quiero empezar a modelarlos, a refinarlos, no a modelarlos, perdón, a refinarlos, nos podríamos directamente desde aquí ir a refinarlos, ¿vale? Ya tengo desplegado un activo de refinamiento de estos datos, voy a acceder a él, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que nos va a permitir, ¿vale? Si accedemos al flujo de data refinery, pues, esos datos que veíamos que teníamos cargado como un activo, vamos a ver cómo vamos a empezar a trabajarlos, cómo vamos a empezar a ver, oye, pues, desde la entrada, cómo vamos a generarles distintos pasos en los cuales vamos a poder ir modificando nuestro set de datos, ¿vale? Añadiéndole filas, añadiendole columnas, etcétera, ¿vale? Podríamos editar lo que sería nuestro data refinery y podríamos ir añadiendoles, más allá, pues, el paso que tenemos de entrada y salida, ir añadiendo distintos pasos, ¿vale? Para poder procesar o refinar, como decimos, nuestros datos, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos ya refinados, pues, podemos empezar a modelizarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a acceder a un experimento, como os comentaba, de inteligencia artificial, ¿vale? En el cual, si hago un clic en lo que es el experimento, ya está corrido, digamos, entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos ofrece, ¿vale? Bueno, aquí lo que nos ofrece es, bueno, a partir de los datos que he tenido, ¿vale? Que, bueno, nos da un poco unos descriptivos también de cómo son estos datos. Ha empezado a evaluar algoritmos, pues, ha elegido, en base a lo que le hemos dicho que queremos prever, que es una variable, la variable de abandono, pues, ha empezado a hacer un clasificador por árbol de decisiones, luego un clasificador XGB, etcétera. Ha ido viendo cuál es la mejor forma, ha ido generando distintas características, distintos hiperparámetros, etcétera, de cada uno de los modelos, hasta que al final, aquí en la parte inferior, vamos a ver qué nos da, dentro de todos los algoritmos que ha aprobado y con todas las mejoras que ha ido incorporando a nuestros modelos, cuál es el modelo que consigue una mayor precisión, ¿vale? Pues, en este caso sería, este es el modelo que él ha seleccionado como el mejor, ¿vale? A partir de aquí, podríamos guardar este modelo, ¿vale? Para tenerlo disponible, para explotarlo, o incluso lo podríamos guardar en un cuaderno de Júpiter para refinarlo nosotros a mano, ¿vale? Podríamos entrar y empezar a trabajar nosotros ese modelo, cambiar esos hiperparámetros, modificar los datos de entrada, etcétera, etcétera. Ya veis que de una manera muy fácil, muy rápida, seríamos capaces de trabajar en estos datos, ¿vale? O en estos modelados, ¿vale? También, lógicamente, pues los típicos cuadernos de Júpiter, los tenemos totalmente integrados, lógicamente, y con todo el, bueno, pues todas las celdas y donde vamos a poder trabajar directamente y procesar nuestros datos y nuestros resultados, de nuevo, poderlos guardar dentro de nuestro catálogo de modelos, dentro de nuestra capacidad de gestionar modelos entrenados dentro de lo que sería el... nuestro propio proyecto, ¿vale? Bueno, a lo que está haciendo es, bueno, está levantándome una instancia de ejecución para poder ejecutar este cuaderno, ¿vale? Mientras no utilicemos estas instancias, él las apaga para no tener un consumo de datos en estos desplegues que se hacen en entornos cloud, ¿vale? Bueno, o sea, aquí me sacará ahora mi cuaderno de Júpiter ya en modo de edición para, bueno, poder ejecutar nuestras celdas. Bueno, aquellos que trabajáis con cuadernos, ya veis que es algo que estamos muy acostumbrados a trabajar en ello, ¿no? Por otro lado, también, bueno, tengo aquí ya cargado también porque sea más rápido la posibilidad de trabajar con flows, lo que es el SPSS modeler de toda la vida, ¿vale? Aquellos que lo conozcáis, lo que se ha hecho es contenerizar ese producto, o sea, que es una pequeña mejora en la interfaz, pero en el fondo es básicamente lo mismo, ¿vale? Cómo accedemos a los datos, cómo hacemos operaciones con los registros, ¿vale? Aquí tenéis todas las capacidades que tenemos de trabajar con los registros, cómo podemos hacer operaciones con las columnas, ¿vale? Cómo podemos modelizar, aquí es donde recordar, súper potente, veis toda la cantidad de modelos que tenemos disponibles para configurarnos, etcétera, ¿vale? Para aquellos que no seáis como yo, ¿vale? Pues aquí tenemos siempre el clasificador automático que va a hacer algo parecido al AutoAI, ¿no? Él va a evaluar cuál es el mejor modelo dependiendo de nuestro set de datos y dependiendo de aquella variable que queremos prever o que queremos saber un poco cómo es su comportamiento, ¿vale? Bueno, pues ya veis otro tipo de activo, ¿vale? Que tenemos dentro de lo que sería nuestro proyecto, ¿vale? Nos quedaría simplemente quizá por ver lo que sería la parte de cuadros de mando, de paneles de control, donde poder editar, poder visualizar los datos y poder construir cuadros de mando que nos permitan analizar los datos que estamos generando, ¿vale? Dentro de lo que es nuestro proyecto, ¿vale? Pues aquí ya veis, pues, total de clientes, cuántos han abandonado, bueno, pues ciertas gráficas que nos va a permitir trabajar con los datos. Especialmente en entornos interactivos, donde haciendo clics, vamos filtrando los datos, etcétera, etcétera. Y como decía, bueno, pues todo esto dentro de un proyecto, todos estos activos los voy a tener englobados dentro de un proyecto de forma que, de forma colaborativa, distintos perfiles, como veíamos, data science, ingenieros de datos, business analysts, etcétera, sean capaces de trabajar, ¿vale? Importante también los distintos entornos que les vamos a poner disponibles. Bueno, no lo he dicho, pero pensar que cuando tenemos gobierno, cuando tenemos la capacidad de, o desplegado el servicio del gobierno del dato, ¿vale? Cualquier activo que yo tenga dentro de un proyecto, siempre lo voy a poder subir a ese otro nivel, a ese nivel del catálogo de datos que voy a compartir con mi organización. Cuando hablo de catálogo de datos, me refiero a ficheros de CSV, a conexiones, a cuadernos, a modelos, a cuadros de mando, ¿vale? No pensemos que solamente subimos al catálogo datos, sino subimos cualquier activo que tengamos dentro de nuestros proyectos. Y, por supuesto, también podemos consumir cualquier artefacto, cualquier activo que tengamos desplegado dentro de nuestro catálogo que tenemos dentro de nuestro Cloud Pack. La parte de entornos, pues, bueno, ¿qué tipos de entornos queremos tener disponibles en este proyecto? ¿Vale? Pues desde uso de Machine Learning Studio, diferentes entornos, ¿vale? que tengamos, pues, de SPSS o Pythons, ¿vale? Que queramos tener disponibles si queramos vincular, pues, a nuestros notebooks o a nuestro refinamiento de datos, a SPSS Modeler, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que generemos dentro del sistema, pues, cuadernos, flujos de SPSS, etcétera, vamos a ver que podemos generar trabajos que se ejecuten de manera programada dentro de lo que sería también nuestra plataforma. Es decir, si tenemos un cuaderno que nos procesa una serie de datos, que nos hace un entrenamiento, un modelo, etcétera, siempre vamos a poder generarle un trabajo para que podamos, pues, de alguna forma, hacer esos reentrenamientos, procesamientos de datos, etcétera. Lógicamente, el control de acceso, qué usuarios, con qué roles tienen acceso dentro de nuestro proyecto, y la parte, pues, ya más de configuración del proyecto, de cuáles son los servicios, ¿vale?, que quiero que tenga disponible dentro del, dentro del, dentro de mi proyecto, ¿vale?, e incluso, pues, integraciones que podamos hacer con repositorios de código, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya veis que al final es una plataforma, vuelve a ser concepto, ¿no?, esa visión general donde tenemos, por un lado, en la capa de arriba, todo lo que serían, pues, el gobierno, el catálogo de datos, catálogo de modelos, etcétera, etcétera. Esos datos los vamos a conseguir trabajando mediante proyectos, todos los proyectos, pues, con sus activos, con sus entornos, con sus usuarios, con sus roles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí, cómo vamos a desplegar en distintos entornos todos los resultados que vayamos obteniendo de lo que es la plataforma. ¿Vale? Así que, bueno, esto es un poco, así, lógicamente, es una plataforma enorme, podríamos estar horas y horas hablando sobre ella, pero, porque te dais un pequeño overview, más allá de la PPT, de cómo es la plataforma y cómo trabajar con ella. Sí, además, por intentar cumplir con el objetivo de acabar, bueno, pues eso, de acabar en 45 minutos, sobre todo, bueno, agradecer a Jorge esta, bueno, de qué forma nos ha podido, pues eso, primero ilustrar con el porqué de este tipo de plataformas y por qué son necesarias que las organizaciones dispongan de este tipo de entorno para poder ir hacia un escenario data driving y que nos permita, bueno, pues, tomar, pues, unas decisiones en base a datos completamente centralizados, gobernados, securizados y con una plataforma, una de las herramientas líderes en todo este sector. Y, bueno, y por mi parte, pues, agradeceros a las personas que os habéis conectado. Espero que, evidentemente, bueno, pues, en este poquito tiempo que tenemos, no, como bien decía Jorge, no podemos hacer, bueno, pues una explicación mucho más completa. Hemos hecho otro tipo de eventos en los que ya hacemos más tipo laboratorio, ¿no? Un, bueno, pues, con un poco más de tiempo y, bueno, yo os animo a que sigáis contactando con nosotros en todos los webinars que estamos haciendo, tanto de todo lo que sería nuestra línea de analítica de datos como en el resto de líneas en las que estamos, bueno, pues, contando cosas, ayudando, colaborando con nuestros clientes para darles, pues, el servicio y en base a las necesidades que podáis tener. Así que, nada, por mi parte, muchísimas gracias. No sé si podéis mostrar otra vez vuestros e-mails para que, por si os quieren contactar de nuevo, ¿vale? Sí, por supuesto. Que quede claro como se nos echa un poquito el tiempo encima y no podemos resolver las preguntas que quede ahí grabado, ¿vale? Gracias, Andrea. Tenéis aquí nuestros, nuestros correos, cualquier duda, nos tenéis aquí a vuestra disposición y, bueno, contactaremos con vosotros, ¿de acuerdo? Eso es. Así que, nada, muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.